La cooperativa está haciendo el corrimiento de la línea de media tensión en el tramo de Carahuatay, kilómetro 8, o hacia Tarumá, donde se hizo el asfalto, y quedó nuestra postación en una zona peligrosa, en la zona cerca de la banquina y corría mucho riesgo. Entonces, se tuvo que retirar de la cinta asfáltica para evitar algún inconveniente con algún vehículo circulando. Este trabajo se había empezado en su momento con personal de la cooperativa, pero, bueno, por varias circunstancias se paralizó, y hoy se está continuando con una empresa contratada para hacer este corrimiento de la línea cristiana. ¿Se están cambiando los postes? ¿Hay algunos que sirven de estos postes que se están retirando? No, esto es un... la postación que se hizo es una postación nueva, y se va a retirar la actual, digamos, y bueno, si eventualmente de lo que se retira hay algunos que están para ser usados, se volverá a colocar nuevamente en otro lugar. En el día de ayer se hicieron varias maniobras de corte para poder llevar el servicio a la localidad de Tarumá por el lado desde el Alcázar. Esto lo vamos a tener hasta que se termine el trabajo en este tramo que se está haciendo de ahí del kilómetro 8 hacia el kilómetro 10, hasta cerca de Fayra, y en lo sucesivo va a haber cortes así parciales para poder hacer estos trabajos, pero a quienes van a afectar van a ser a muy pocos socios, con los cuales se habló para no tener inconveniente con ello, Cristian. ¡Gracias!